Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Hoy estoy súper contento, súper feliz y también súper entusiasmado porque chavales, hoy vengo a enseñaros en exclusiva una equipación que va a lanzarse para la próxima campaña. Ya se ha filtrado una equipación de la temporada 2023-2024. Yo os la vengo a enseñar a continuación. Lo mejor es que es una equipación de la marca Nike y lo mejor es que es una equipación del Inter porque chavales, ya se ha filtrado la próxima tercera equipación del Inter. Así que bueno, vamos a tope, vamos a por ello y vengo a enseñaros esta equipación que insisto, ya se ha filtrado. Hace un mes y medio me fui a Granada con mis amigos a ver un concierto y antes de irme dejé un montón de vídeos preparados y uno de ellos era un vídeo en el que compartí información exclusiva de la próxima tercera equipación del Inter. Y os dije que esta equipación iba a ser así. Aquí bien veis la referencia y aquí aparecen los colores que iban a estar en esta equipación. Y os dije que la próxima tercera equipación del Inter iba a ser principalmente naranja y luego del color Thunder Blue y también Black. O sea, os dije que la próxima tercera equipación del Inter iba a ser naranja, azul y negra. Y lo mejor es que ya se ha filtrado. Pero bueno, antes toca hacer repaso y toca enseñaros la actual tercera equipación del Inter. Una camiseta que a mí sinceramente no me gusta nada. O sea, fea no es, pero sinceramente es una equipación muy pero que muy simple. ¿Por qué? Porque no tiene nada. Solamente es amarilla, azul y negra. El azul y el negro están en el cuello, también en las mangas y luego la equipación es principalmente amarilla. Pero no tiene nada. Y la que es muy fea es la anterior tercera equipación a esta. Porque esta, la de la campaña anterior, fue súper fea. Es negra, verde, azul, amarilla y también incluso naranja. O sea, no me gusta nada y ya va siendo hora de pensar en la próxima tercera equipación. Una equipación que yo os dije, insisto, que iba a ser naranja. ¿Por qué? Porque el Inter hace años tuvo, por ejemplo, esta equipación. El Inter hace años vistió con esta equipación que es naranja y también con esta otra. Así que bueno, en la próxima campaña volverá este color y volverá de esta manera. ¿Por qué, chavales? Porque esta es la próxima tercera equipación del Inter. Sinceramente, a mí esta equipación no me gusta. O sea, la marca Nike no sé qué está haciendo, pero lo que sé es que no está haciendo nada. O sea, no están haciendo nada. Este año han hecho unas terceras equipaciones súper aburridas. Por ejemplo, la del Inter es muy aburrida y la del Atlético también. Y esta, macho, o sea, no tiene nada. Es naranja, azul y negra. Bueno, azul, grisácea, ¿vale? Es naranja, negra y también de un color que para mí es gris. Y no tiene nada. O sea, muy aburrida, tío. El escudo está al completo de negro. A mí este escudo no me gusta. Y luego el logo de la marca Nike también está en negro. Los costados están en negro porque aquí hay mucho negro. Y luego en el cuello vemos negro y gris. Aquí está presente el negro. Aquí hay negro. Y luego en la parte frontal está el gris. Luego en las mangas manda, obviamente, el color naranja. Y al final hay gris. Pero, macho, es que esta equipación no tiene nada. O sea, un aburrimiento, tío. O sea, un aburrimiento. Os dije que iba a ser naranja. Es naranja, pero ya está. No es nada creativa. No es nada compleja y es muy simple. Naranja, negra y gris. En el cuello, el negro y el gris. En las mangas, el gris. En los costados, el negro. Y luego aquí, aquí y aquí, naranja. Pero, macho, qué aburrimiento. Y esta es la próxima tercera equipación del Inter. Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch. Pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio. ¿Por qué? Porque estamos a puntito de ser 8.000 personas. A punto de ser 8.000. Un abrazo, gracias y hasta la próxima. Chao.